Bienvenido a la fiesta de Navidad Peregrina Ladies and gentlemen With you Diego is gonna sing A song About What's the name? The pilgrim One Two Three Man Iba yo de peregrina Y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Iba yo de peregrina Y me cogiste de la mano Y viva las flores Que sale nueva en mayo Y Y Y